Nuestro Fer le hizo nota a Flavio Mendoza, ¿sí? La vamos a ver, te la muestro. Estoy súper orgulloso del espectáculo, del elenco y la verdad que nada, hoy fue una noche hermosa también, viste, llena de colegas, de amigos y la energía fue muy linda. Viste que a veces no sucede esto de los estrenos de prensa y la verdad que la energía fue maravillosa. Ya van a estar todas las vacaciones de invierno haciendo este evento enorme. ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, mi cuerpo, lo siente mucho, porque van a hacer dos funciones todos los días y sábado y domingo tres. Entonces como que son muchos y este espectáculo tiene mucho de lo físico, viste. Yo imagínate, vengo de la gira de Asia, entonces como que estuve bastante parado y volver, entrené tres días y ya me subí al escenario. Así que mañana me va a doler todo, pero la verdad que el escenario es maravilloso, sentís esa energía de la gente y que creo que es lo más lindo. Y por más que mucha gente dice, sí, está mal, esta situación está mal, está mal, está mal, pero a mí siempre me acompaña el público porque sabe que viene a haber algo de calidad, algo de nivel y yo siempre también invierto en eso, ¿no? Para seguir, saber que la gente te siga eligiendo. Vimos ahí que tuviste ahí unas palabras, un intercambio con Furia. ¿Cómo lo ves? A mí me encanta ella, me parece que es un personaje divino y que ojalá, que es lo que yo se lo dije en privado, ojalá que ahora bajes un poco y puedas encarar una carrera, ¿no? Porque muchas veces tenés la suerte de iniciarte de alguna forma y después para permanecer tenés que hacer una carrera, tenés que trabajar, tenés que prepararte. Me parece que ella tiene muchas ganas. En el caso de que no sea Furia, ¿tenés algún otro famoso o ex hermanito que te gustaría incluir en el show? Mirá, yo nunca tuve prejuicios con ese tema. A mí me gustan las personas que tengan un talento. Yo en mis espectáculos, si no tenés el talento para hacer cual cosa, no lo puedo poner. No es que te puedo poner por lindo o por linda. Te tengo que poner si realmente haces algo, a no ser que haga un espectáculo, que necesite una persona así. Pero nada, yo creo que también muchos cuando quieren trabajar conmigo también es porque saben que soy una escuelita. ¿Viste? Es como que conmigo aprendés. ¿Cómo te llevas con la paternidad? No, me llevo muy bien con la paternidad. No me llevo muy bien con enseñar a leer y a escribir. ¿Por qué? No, y porque es muy difícil. Yo no pensé. Esa parte no me la había... ¿Viste? Cuando me vi que le tengo que enseñar y aparte yo soy recuadrado. ¿Viste? Que ahora el abecedario ni siquiera cambió. Ya hay letras que no están en el CH, la CH no está. Todas esas cosas que estoy aprendiéndolas con él. Así que imagínate, tengo que aprender yo para enseñarle bien. Así que, pero nada, pero es un descubrir día a día que es maravilloso y elijo siempre, siempre, siempre volver a ser papá porque es maravilloso. Ay chicos, lo que escuchaba de Flavio me hizo acordar después cuando se retiró toda la gente, nos quedamos algunas personas, subimos al escenario, a la plataforma a sacarnos fotos con Flavio. Y cuando nos acercamos con Flavio, Flavio vino con Dionisio, con el nene. Ay chicos, lo que es esa criatura. Es un príncipe, es un principito. Es una... Ay, decía Flavio, podría ser tu hijo por el tema de los rubios, ¿viste? Imagínate el halago yo que me diga eso de su propio hijo. Yo he estado con mi nieta que la amo y es una belleza y es un sol. Me hubiera encantado tener a los dos nenes juntos, pero ya se había ido mi nieta.